¡Suscríbete al canal! Deja tu like y vamos a comenzar con este videazo En estos momentos no estoy en mi setup y por eso no tengo la cámara puesta Primero que todo vamos a construir un full Alnazar que es el equipo actual de Cristiano Ronaldo Tenemos escudo, tenemos equipación y fichamos entonces los 11 jugadores para crear el mejor full Alnazar en el juego Gastamos 5 millones de monedas, en la defensa entra el señor Laporte Acompañado de Al-Amri 80 de media, acompañado de Alex Tellez 82 En la mitad de la cancha al Caibari 80 entra el señor Brozovic 89 de MCD El MCD este full Alnazar será el señor Fofana Por la banda derecha tenemos a Otavio el portugués Por la banda de segundo delantero Anderson Talisca El full Alnazar queda entonces así en 83 de media Y como lo ven falta una posición que es la de Cristiano Ronaldo Así que al full Alnazar y vamos entonces a fichar la primera carta del bicho Que es su carta básica 86 de media Pagamos 17 millones de monedas por la primera carta del bicho Y lo metemos en la plantilla Estas son sus estadísticas 4 de pierna mala, 5 de filigranas, 76 de ritmo, 88 de tiros, 78 de regates Y 76 de físico para el bicho La primera carta de Cristiano para hacer su primera carta no está nada mal Cabecevar con potencia, alto en ataque Hace el corte Ronaldo o toque de tacón Así queda el primer full Alnazar con la primera carta de Cristiano Ronaldo Y vamonos al debut de Cristiano con 86 de media Vamos a ver contra quien nos toca en este primer partido Contra Misael, 87 con la 3-4-1-2 con Haaland Y vamos a ver como le va a Cristiano en su debut Primer intento que teníamos por acá con Cristiano Ronaldo Jugamos para Octavio, Octavio para Cristiano Cristiano que hace jugadita Patea y la tapa el portero en su primer intento Ya la había tapado el portero Segundo intento de Cristiano Ronaldo en este partido Con pierna derecha a las manos del portero Dicen por ahí que la tercera es la vencida Así que vamos a ver si es verdad Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano, Cristiano Se quita uno, se quita dos, hace corte Pierna derecha y adentro Poníamos el primer gol de Cristiano Ronaldo Y por cada gol que marquemos Vamos a poder pasar al siguiente nivel Tenemos el sub de Cristiano Lo que significa que ha marcado Y lo que significa que vamos a poder subir de carta Acá tenemos este gran gol Porter Ronaldo patea con pierna derecha Y empezamos ganando el partido 1 a 0 Finaliza el partido Y lo terminamos ganando por la mínima Con el gol del bicho Así que señoras y señores Pagamos más de 100 millones de monedas 104 por la segunda carta de Cristiano Ronaldo Que tiene en el juego Que es su carta en media 92 Que es carísima Y sale entonces el de 86 Y entra el de 92 Que tiene 4 de pierna mala 5 de filgrana 79 de ritmo 90 de tiros 76 de pases 81 de regates Y 77 de físico Es muy superior a la que teníamos en media 86 Este Cristiano 92 Hacia el arco iris Tiene también cabeza de arco potencia Y tiene también alto en ataque Vamos entonces subiendo de nivel Y tenemos partido con este equipazo Así va quedando la plantilla Y nos toca contra el que no le gana Se llama el que no le gana Vamos a ver si es verdad Si le podemos ganar Al que no le gana Primer balón que tocaba entonces Anderson Taliska Para Cristiano Cristiano se voltea Pierna derecha Y la tapa al portero Desafortunadamente Teníamos por acá un tiro de esquina Cristiano de cabeza Balón por fuera Pero teníamos el segundo tiro de esquina Y vamos a ver si en este segundo tiro de esquina Sucede algo Porque lo cobra Alex Trelles Cristiano Ronaldo que salta Gana en cabeza Oh nana Se queda parado Y Cristiano Ronaldo pone su primer gol En este partido Ahí tenemos el Su Al minuto 45 Ya se iba a acabar el primer tiempo Tiro de esquina Voló Salta mucho Y aparte de eso Pues tiene que haberseguido con potencia Mira como gana En el juego aéreo Oh nana Que se queda quieto Y empezamos Ganando el partido ¿Será que este partido se queda así? ¿O será que tenemos más goles? No lo sé Señoras y señores Cristiano Ronaldo hace un arco iris Que jugadota Y ponemos El doblete Del bicho Con su segunda carta Ya hemos puesto dos goles No sé por qué Cristiano lleva el número dos Seguramente es ahí como un error Y ya vamos ganando el partido Dos a cero Mira como tiramos ese arco iris Que bonita Que bonita Vierna izquierda Oh nana Nada que hacer Y ganamos el partido Dos a cero Sadio Mane Sadio Mane para Cristiano Cristiano con derecha Tres a cero Cuidado Señoras y señores Tenemos hack trick Claro que sí Me lo confirman Tenemos hack trick De Cristiano Ronaldo En su segundo partido Con la segunda carta Ponemos hack trick Cuidado con lo que es eso Cuidado con lo goleador Que es Hack trick Asistencia a Mane Cristiano que controla Claro que sí Pierna derecha Y ganamos El partido Con tres goles De Cristiano Ronaldo La verdad Increíble Increíble Hack trick Del bicho Al 47 Al 59 Y al 67 Nos pone a ganar El partido por goleada El full va quedando así Y tenemos que mejorar La carta de Cristiano Ya vimos la carta de 92 ¿Cuál carta sigue? ¿Cuál carta sigue? ¿Cuál carta sigue? Sigue su carta De 93 De media Una carta bastante exclusiva Que solo se podía conseguir Si jugaste la temporada anterior Y si abriste muchos sobres En la temporada anterior Y tuviste mucha suerte En la temporada anterior De pronto Alguno de ustedes No la conocía Mejoramos a Cristiano Ronaldo Hasta el 95 Y le metemos por acá 15 niveles de entrenamiento A esta carta bastante exclusiva Déjame en los comentarios Si ya la conocías Seguramente sí 4 de primera mala 5 de filigranas 98 de ritmo Muy rápido Las cartas de Cristiano Para ser un delantero Con 38 años 105 de tiros 84 de pases 98 de regates Y 89 de físico Mejoramos por acá Algunos puntos de habilidad En el tiro Y ahora Cristiano Queda en 113 De tiro El full al nacer Que se está viendo Muy bonito Y vamos ahora entonces Al siguiente partido A ver si podemos marcar Con Cristiano Ronaldo Para pasar A la siguiente carta Contra ¿Quién nos toca En este partido? Señoras y señores Contra Google Google Ace Algo así Comienza el partido Entonces en el minuto 28 Primera aproximación De Cristiano Ronaldo Patea la etapa Al portero Primer intento En este partido Primer intento Fallido Segunda aproximación Muy similar Anderson Talisca Para Cristiano Cristiano que patia Pega en el palo Pero es que estábamos En fuera de lugar Si hubiera sido gol Pues no valía Porque como lo ven Estamos ahí Un poco adelantados Segunda llegada Segundo aviso De Cristiano Ronaldo En este partido Tercer aviso Tercer aviso Tercer aviso Cristiano 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 Pierna derecha Otra vez la etapa Del portero Tercer aviso De Cristiano Ronaldo En este partido Como lo ven Íbamos perdiendo En el minuto 89 Y miren lo que hace Cristiano Que se quita uno Que se quita dos Que se quita tres Con pierna izquierda Soluciona El partido En el último minuto El efecto Cristiano Ronaldo Íbamos perdiendo 1 a cero Y miren lo que hace Al minuto 92 Al minuto 92 Se saca esta jugada No sé de adonde Se saca tres rivales La para Patea Nada que hacer Para el portero Y nos pone A empatar este partido En el último segundo 1 a 1 Lo que significa Que pasamos A la última Y la mejor carta De Cristiano Ronaldo Más de 200 millones De monedas Pagamos por este jugador Es la mejor carta Actualmente del bicho La carta Rivals En 95 de media El equipo Que queda Increíble Se ve Muy bonito Lo mejoramos Un poco Jugador en media 95 Lo subimos a media 96 Y le metimos Por acá 10 niveles De entrenamiento A la mejor Carta Y la carta Más cara De Cristiano Ronaldo En la historia Del FC 4 de Piramala 5 de Filigranas Y Cristiano Tiene 105 de ritmo 105 de tiros 99 regates Y 88 De físico Hemos completado Hemos completado Todas las cartas De Cristiano Ronaldo El día de hoy Esta es la última Que tenemos Y el equipo Queda en 86 De media El mejor Full Alnazar Posible Y vámonos entonces A la despedida Al último partido De Cristiano A ver Si puede marcar Y cuantos goles Puede marcar Porque cuidado Que en este último partido Cristiano Tiene cositas Y nos va a sorprender Porque nos toca Por acá Contra Mr. Beast Cuidado que nos empareja Y tenemos partido Contra Mr. Beast 94 de media Nosotros vamos entonces Con la última versión De Cristiano Y vamos a ver Si le podemos ganar A Mr. Beast Va a estar difícil Primer balón Que toca por acá Sabio Mane Para Cristiano Cristiano Engancha Claro que sí Asistencia para Mane Mane se la devuelve Porque es su amigo Y Cristiano Simplemente tiene que Meter un bombazo Para empezar ganando El partido Al minuto 9 Ahí tenemos el Su Claro que sí Cristiano regresa Con el 7 Y qué golazo Asistencia de Mane Y el bombazo Que mete Cristiano Es muy bueno Miren Sadio Mane Sadio Mane Pase al medio Controla Cristiano Pierna derecha Qué bomba Ganamos 1 a 0 ¿Será que esto se queda así? Pues no señoras y señores No se queda así Porque juega por acá El señor Otavio Otavio que toca para Cristiano Cristiano Se voltea Cristiano Se voltea Bombazo Le pegamos demasiado duro Y ese balón termina por fuera Minuto 35 Seguimos insistiendo Cristiano recupera Cristiano Aunque juega contra Moore Se quita uno Ojo Se quita Moore Se quita dos Se quita dos Claro que sí Por el tercero Por el tercero Terminan haciéndole falta A Cristiano Pueden repetirla Y me comentan Si es falta o no Y las faltas No las cobra Cristiano Las cobra Anderson Talizca Así que buscamos a Cristiano Se la tocamos en corto Cristiano Controla Se voltea Bomba Ahí está Soluciona esto Segundo gol de Cristiano Ronaldo En este partido Al minuto 41 Como él no cobra el tiro libre Pues entonces lo buscamos a él Jugamos en corto Y él se resuelve Mira Anderson Talizca Buscamos al bicho El bicho Controla Con una Con un control Se voltea Es increíble Y pues patea al ángulo Para poner su doblete Doblete y solamente Solamente dos goles Claro que no Cristiano Ronaldo Le gusta marcar por montones Y llega Anderson Talizca Para Cristiano Cristiano Elástica Que golazo Acabamos de hacer La elástica Que hace Cristiano Ronaldo Deja un defensor En el piso Y define con mucha Tranquilidad Al 77 Para poner Hack trick Nuevamente Nuevamente Cristiano lo ha hecho Y pone Hack trick Anderson Talizca Cristiano Mira Ay 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 Que bonita Elástica Se voltea Pierna derecha Y donde no la puede coger nadie Allá la mete Cristiano Ronaldo 3 a 0 Ganamos el partido Se viene el cuarto No se puede venir el cuarto No se puede venir el cuarto No No se podía venir el cuarto Ya Es imposible Que Cristiano Ronaldo marque 4 goles O no es imposible No es imposible Cristiano Pierna izquierda 4 a 0 Ganamos el partido Ahí tenemos otra vez El su Que golazo Como le pegó con pierna izquierda Sin coger impulso Se la colgó al portero Se la picó Donde el portero no podía Mira Se voltea Al portero salió Mira Facilita Tocadita Y a guardar Ganamos 4 a 0 4 goles de Cristiano Ronaldo En su último partido Y con esto nos despedimos Espero que les haya gustado muchísimo Así se ven las estadísticas De esta carta Mejorada al 99 Es una locura Feliz año a todos nuevamente Muchas gracias por todo Espero que les haya gustado Que se suscriban Que den sus likes Pronto nos vemos ya En mi casa En mi setup Así que gracias Y nos vemos en la próxima